Una nutrida agenda de actividades fue la que tuvieron las autoridades de San Felipe al conmemorarse este 3 de agosto, el 273 aniversario de la ciudad. Con el Tedeum de Acción de Gracias en la Iglesia Catedral, seguido del acto cívico-militar, se celebró esta importante fecha, oportunidad, en la que se contó con un numeroso marco de público. Las actividades en todo caso partieron más temprano, con el saludo protocolar de autoridades y jefes de servicio al alcalde, para luego continuar con el Tedeum, presidido por el obispo de Aconcagua, Monseñor Cristian Contreras. A las 11 de la mañana, en tanto, se dio inicio al acto cívico-militar, el que fue presidido por la gobernadora Patricia Bofa, el alcalde Patricio Freire, el consejo municipal y los parlamentarios de la zona. Al término de la ceremonia, el alcalde y la gobernadora destacaron la masiva concurrencia de público, lo que a su juicio evidencia la buena gestión realizada. Que los sanfilipeños tengan confianza en que se están haciendo muy bien las cosas y si tenemos que golpear puertas, vamos a golpear todas las puertas porque necesitamos que estos proyectos y estos lleguen los recursos para hacer realidad los sueños de los sanfilipeños. El 3 de agosto es esperado por todos los sanfilipeños y la gente se vuelca a lo que es nuestro principal paseo público, la plaza de armas, para poder ver a sus hijos, a sus mamás que desfilan, es muy importante porque desfilan uniones comunales, centros de madre, voluntariado, es toda la comunidad activa se vuelca a lo que es el 3 de agosto. Ha sido un desfile impecable, un tedeo con un mensaje hacia la familia chilena muy importante que lo hemos comentado muchísimo con el obispo durante el desfile. Al mismo tiempo, las autoridades presentes destacaron que al celebrar los 273 años de San Felipe, la ciudad ha crecido considerablemente en cuanto a la ejecución de proyectos, los que de paso dejan un desafío importante de aquí en más para que en el próximo aniversario puedan estar destacándose y celebrando en conjunto con toda la ciudadanía. Tenemos un banco de proyectos en el municipio para ver todo lo que los vecinos están pidiendo para San Felipe, ellos son los que están haciendo los proyectos, son los vecinos, porque aquí todos estamos haciendo una ciudad entre todos y empujamos este mismo progreso, yo creo, mancomunado entre todos. Y quiero agradecer también al consejo que estamos trabajando todos juntos por el bien de San Felipe. En lo que respecta al desfile cívico-militar, estuvo marcado por la participación de los clubes de Cueca una sección del Regimiento Reforzado Nº 3 Yungay de los Andes, las distintas organizaciones sociales y deportivas de la comuna, agrupaciones corales, jardines infantiles, establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, la Diablada San Felipeña, motoqueros, el Club de Rodeo de San Felipe y por primera vez una sección de carabineros. Todo esto con un marco de público que superó las 5.000 personas.